Muy buenas tardes, noches. A los que nos están viendo en este momento, estamos en este espacio de Nido de Libros que surge de la Semana de los Libros Prohibidos, en algo que hemos llamado Las Formas de la Censura, y tenemos como invitado especial con nosotros hoy a Fanuela Nan Díaz, una persona muy cercana a Nido de Libros, con quien además es un enorme placer conversar siempre por su conocimiento, su facilidad de transmisión de sus ideas, y una persona que además tiene un amplísimo recorrido en la investigación en la literatura infantil y juvenil, es editor, es escritor, y parte de su trabajo hoy en día como editor y como investigador lo convierte también en un promotor de lectura. Fanuel viaja por todo el mundo, impartiendo conocimiento a mediadores, bibliotecarios, maestros, a todas las personas que quieren adentrarse en las claves de cómo entender la literatura infantil y juvenil. Así que qué mejor invitado para tener con nosotros hoy aquí que tú, Fanuel. Gracias, Alexandra, porque de verdad que hay como mucha sintonía también para trabajar este tema, y sé que tú también has tenido siempre búsquedas muy sólidas, no solo académicas, sino también de mantener un nivel muy alto en todas tus presentaciones, y eso a mí me parece excelente porque la literatura infantil tiene que remontar otros territorios y elevarse pues también, y no hablar como de cosas en términos más superficiales, sino quizás hincarle el diente, como dicen algunos temas más profundos. Eso es lo que queremos hacer contigo, Fanuel, es un tema que realmente a nosotros desde Nido de Libros nos interesa muchísimo, y lo hemos llamado la forma de la censura porque muchas veces la censura es algo no tan visible, adquiere unas formas ocultas, incluso como hablábamos hace un poquito detrás de cámaras, son incluso previas, antes de que el libro salga al mercado ya existió un tipo de censura, antes de que el libro llegue a las librerías, a las bibliotecas, a las escuelas, ya ha habido una censura previa, y luego hablaremos pues ya de la censura a manos de los receptores finales. ¿Por qué nos interesa este tema? Porque la literatura infantil y juvenil tiene esa connotación de que el receptor del producto, de la obra, del producto cultural, al ser un niño, adolece de unas condiciones intelectuales, sociales, emocionales, que le permitan hacer un acercamiento al libro. Este es un presupuesto que es muy dañino porque estamos desconociendo que en los niños existe una capacidad de entender desde la metáfora que provee la literatura, y muchas veces entonces evitamos libros de temas difíciles o de temas que son más bien difíciles para el adulto y no para el niño, y nos estamos privando de la oportunidad de acercar desde la literatura, como decía, desde la metáfora, a los niños, a una forma de comprender el mundo de una manera más cercana. Esto implica que nosotros desde la librería notamos muchas veces que algunos padres o maestros cuando nos hacen algunas solicitudes evitan incluir literatura que aborda ciertos temas, por ejemplo, por poner algunos, la muerte, ya la muerte no es un tema tan esquivo para muchos, se ha convertido en un tema, creería yo que en los últimos años, a raíz de la avalancha de noticias a las que están sujetos los niños, la muerte ya no es eso desconocido, sino algo muy cercano, por ejemplo, temas difíciles como hablar de familias compuestas por padre y madre que no necesariamente son de sexos opuestos, familias, digamos, con padres del mismo sexo, o familias divididas, familias extendidas, temas que hablan acerca de la sexualidad, temas raciales, y muchas veces estos libros son evitados por preconcepciones de los padres que quiero que ya entremos a hablar. Para cederte la palabra, Fanuel, quisiera que habláramos un poquito acerca de esto, de cuáles son esos temas, de cuáles son esos temas censurables, de por qué la censura, dónde nace, quiénes son los principales censores, y hablar de un referente que yo sé que es muy importante para ti, lo es para mí, y creo que es un referente obligado en todos los temas que hablan de censura, un artículo de, quizás me corregirás hace más de 30 años, de Perry Noderman, donde dice que todos somos censores. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito, Fanuel, en tu larga experiencia, cómo adquiere, forma esta censura a manos de la comunidad de lectores. Sí, bueno, es un tema ancho que tiene bastantes gavetas. Yo creo que, pues, dar una panorámica resulta difícil, hay que tratar de hacer una síntesis muy oportuna y muy puntual, porque, bueno, quisiera empezar como refrendando lo que tú dices, que de alguna manera hay teorías con respecto a la literatura infantil. Una de ellas plantea que la literatura infantil es un territorio de conquista, es decir, que el adulto escribe o como que concibe y construye el discurso para la infancia, porque de alguna manera quiere conquistar a la infancia y decirle qué es lo que va a hacer el niño y cómo va a hacer que ese niño se someta a las leyes y a las reglas del mundo adulto y de alguna manera también como que tomar el, vamos a decir, el liderazgo de decidir qué pueden y qué no pueden leer los niños. Frente a esto, pues, sí hemos tenido, por lo menos particularmente, muchos casos en específico, en escuelas, con algunos libros en los que los padres inmediatamente han dicho, es que yo soy el que tengo el derecho de decidir cuándo mi hijo puede leer algo sobre amor. Por ejemplo, fíjate tú qué temas incluso que hoy en día parecieran ser como ya superados, siguen siendo temas complejos, prohibidos y delicados. Por ejemplo, el primer beso, y estamos hablando ya de lo más light. Yo me acuerdo que cuando estaba coordinando el Departamento de Selección de Libros para Niños del Banco del Libro en Venezuela, había como siempre esos libros que producían, que todos saltáramos un poco, porque los llamábamos temas tabú. Ya esa palabra, incluso en términos teóricos, se utiliza menos. Y antes los temas tabú eran el miedo a la noche, la muerte, como tú dijiste, el divorcio, por ejemplo, también era un tema tabú para los niños. Yo creo que sí se ha desplazado, y esto es interesante porque Perry Noderman escribe posteriormente otro artículo, revisando el artículo que hace 20, 30 años él había escrito, diciendo pues que ahora son otros los temas tabú, y yo estoy de acuerdo, son otros los parámetros con los que nosotros como teóricos, investigadores, padres, mediadores o editores, censuramos los libros. Entonces hay todos unos preconceptos que son a veces difíciles de superar, y barreras que son difíciles de romper, porque cómo tú obligas a una comunidad confesional a que le dé a su agregado en la escuela un libro, por ejemplo, donde haya violencia. Yo recuerdo que en algún momento había una lista muy clara de los temas que no se podían tocar en una comunidad religiosa, y era, por ejemplo, fantasmas, sangre, armas, incluso violencia, pero también problemas intergeneracionales. Es decir, cuando haya conflictos entre padre e hijo, tampoco se podían tocar en los libros. Entonces, de alguna manera, hay ríos que van conduciendo por toda una tendencia que surge en la política, hacia los años 80, que tiene que ver con la political correctness o lo políticamente correcto. Y se creó todo un discurso para tratar de aliviar ciertas concepciones peyorativas con respecto a las minorías. Por ejemplo, los enanos o las personas bajas de estatura, no se les podía decir enanos, sino impedidos horizontalmente. Es decir, que ya llegaba un poco el lenguaje a ser tan enrevesado y ser tan barroco, yo creo que hasta retorcido, que todo eso empieza a filtrarse en los libros para niños y desde el mundo editorial también ocurre una primera censura. Porque, bueno, primero el autor es el que se autocensura muchas veces y decide que hay temas que no puede tocar para los niños. Y yo he sentido autores que dicen, mira, yo me estoy metiendo en camisas de once varas, prefiero dejarlo hasta aquí. Por ejemplo, hoy en día en Colombia un tema complejo de tratar y que siempre causa ciertos resortes es el de la memoria histórica. Todo el conflicto armado, desplazamiento, las distintas facciones, que, bueno, sigue siendo todavía un tejido que está allí en pugna, es difícil de plantear de una manera abierta quién tuvo la responsabilidad de qué pasó con las víctimas, por qué se quiere ocultar eso. Entonces yo sí creo que borrar esa memoria es hasta incluso un pecado en las generaciones. Yo creo que los libros para niños, afortunadamente, como la buena literatura y especialmente porque también tienen ilustraciones, ofrecen muchos recursos que tú estabas hablando, el lenguaje simbólico, la elipsis, la metáfora visual, para poder hablar de estos temas sin necesariamente ser explícito, escabroso, directo. Y yo creo que eso es una gran bondad que tiene la buena literatura infantil porque también hay mucha mala literatura infantil. Entonces, para responder tu pregunta, pues, un tema sería como el de los temas tabú, otro el de la censura, otro el de lo políticamente correcto. Y si seguimos avanzando allí, también tenemos otro compartimiento que se abre cada vez más, que es lo que se llama la cultura de la cancelación. Hoy en día es furioso, pues, todo lo que pasa con un autor como Rowling, que dijo un testimonio, entonces hay que sacar todos los libros de Harry Potter, pero no por otras razones que sí se censuraron. Por ejemplo, porque tenían la llamada Seven Bad Words, es decir, las siete malas palabras, entre ellas maldito. Entonces, por eso esos libros sí fueron y condenados, incluso en Tennessee, el año pasado se hizo una hoguera pública donde se quemaron los libros de Harry Potter y Crepúsculo, un pastor de una iglesia. Entonces, todavía siguen siendo considerados libros demonológicos, pero por otras razones también el autor puede ser cancelado y toda su obra desapartada. Entonces, claro, ahí vienen otras reivindicaciones que son parte de lo que sería cómo hoy se ven las minorías, no solamente las personas del grupo LGBT, sino también las personas con temas de, por ejemplo, pueblos originarios, también el tema racial, que es muy importante. Por ejemplo, cómo se mira la esclavitud desde ahora, si fue un periodo realmente transanguinario o no, porque algunos libros lo presentan como algo tenue. Entonces, pues esto está creando desbarajustes en la misma industria. Incluso yo creo que el peligro grande es que ya nos dé miedo decir muchas cosas en los libros para niños. Quiero con eso último que dices devolverme un poquito hacia, digamos que, como hemos dicho, el tema de hoy es las formas de la censura y como vemos esta va adquiriendo unos matices distintos dependiendo de quién sea el censor, dependiendo de la comunidad de la que se censura, y el momento histórico en el que se hace. Pero también quisiera que habláramos un poco, Fanuel, de tu opinión. Existen hoy en día en particular, basémonos en la sociedad que vivimos hoy, donde debido a la tecnología, y precisamente por eso es que Perry Noronman hace una revisión al tema de la censura, porque hoy en día el acceso de los niños a ciertos temas proviene no necesariamente de la literatura. Para quienes nos están escuchando, les recomendamos muchísimo leer este ensayo, se llama Todos Somos Sensores, y de hecho en la página web de Perry Noronman pueden encontrar una revisión que la hace, lo que mencionaba Fanuel ahorita, a este mismo artículo inicial. ¿Por qué quiero retomar por aquí? Porque de alguna manera la sociedad en la que vivimos le provee a los niños, a los adultos, a los jóvenes, y por supuesto a los niños, una gran cantidad de información que no viene necesariamente de los libros, viene de la televisión, viene de los videojuegos, viene de las redes sociales, es decir, está todo al alcance de un teléfono móvil. Pero seguimos muy preocupados por lo que pueda ocurrir en los libros. Entonces mi primera pregunta es, uno, ¿qué poder especial le estamos asignando a los libros y a la literatura como para considerar que son aún más nocivos que otras cosas que no siempre podemos ni queremos controlar, como son los otros consumos culturales o sociales? Y segundo, a raíz de esto, hablabas un poco, quiero entrar en ese tema de la buena literatura, porque parte de los efectos que vemos en el mercado editorial, no solamente en lo que se publica, sino que afecta el impulso creativo del autor y del ilustrador, también se ve afectado por esa censura, y es, robándonos las palabras de Marina Colasanti, lavar la literatura. Entonces encontramos que existe toda una corriente de libros que deben insertarse dentro de estos temas bandera o dentro de esta corrección política, y vemos que hoy en día proliferan libros de emociones, pero que son libros de emociones un poco vacíos, desprovistos de un verdadero lenguaje literario, o vemos libros que obligatoriamente, por escribir temas LGBTI o raciales o de minorías, lo hacen con fórmulas prefabricadas, prescindiendo del verdadero arte de la literatura. Es decir, encontramos que existen, por ejemplo, los cuentos de hadas, todas estas nuevas versiones donde las heroínas son, o héroes, son transformados en algo que desgasta la misma historia por el deseo de convertirlos en elementos de bandera o campaña publicitaria. Entonces, es un poquito, Fanuel, como, ¿qué es lo que se ve desde la literatura que no vemos en las otras formas de consumo cultural y que todavía en pleno siglo XXI donde hay tantas otras cosas las seguimos censurando? Y tú que conoces tanto de la literatura infantil y juvenil, ¿cómo ves esto de la literatura lavada? Bueno, también son preguntas como muy concisas que podría esbozar en este momento porque, pues, también yo me he puesto a reflexionar y lo he comentado en muchos talleres y charlas de por qué nosotros hacemos tanto hincapié en un libro y somos tan duros juzgando un libro, sacándolo de una escuela, incluso por cosas tan menores como que tiene una palabra jocosa que no nos parece bien y no reclamamos lo mismo ni hay protestas públicas porque la televisión está llena de contenido explícitamente violentos y sexuales. Entonces, ¿qué es lo que tiene la literatura que a veces es como depositaria del mazo duro de las escuelas y de la sociedad y de los padres? Yo también me he hecho esa pregunta porque, pues, quizás también hay una tradición de quemas de libros que viene desde la Inquisición y son famosas esas piras públicas hasta incluso en la misma literatura porque yo recuerdo, por ejemplo, el libro muy lindo, por cierto, que se llama El del tigre en la vitrina donde una de las protagonistas asiste a una quema pública de libros. Entonces, quizás los piromaníacos tienen como esa fascinación de ver arder la madera. bueno, en este caso podría ser arder los libros. Fahrenheit también 451 es una demostración más de cómo el libro ha sido como que blanco de las llamas y de las llamas también verbales y de las diatribas. Bueno, sí creo que yo creo que es más fácil porque el libro entra de una manera como más sagrada en las escuelas, como que el libro tiene el saber, debe ser correcto, lo que el libro dice es lo que es el valor de verdad. En cambio, la televisión es un espectáculo, es un entretenimiento, las redes sociales también. Puede ser que ese valor de verdad que se le está dando o de autoridad que se le está dando, ese gran poder que tiene el libro, afortunadamente se le está reconociendo, pero en este caso para mal, para quemarlo. Entonces, hay un libro que yo publiqué para la Universidad Castilla-La Mancha que se puede descargar gratuito, es una investigación de mucho tiempo de trabajo que se llama Sombras, Censuras y Tabús en los libros para niños, se puede descargar gratuito Universidad Castilla-La Mancha y en ese libro básicamente yo exploro el tema de las sombras, parte de un, vamos a decir, de una investigación que en su momento a lo mejor fue como muy en pañales que tenía que ver con los libros perturbadores, es un término un poco extraño, yo lo explico en esa investigación los Disturbing Books, pero poco a poco pues en su momento de verdad fue una investigación en pañales, incluso amigos cercanos como que sintieron un poco de extrañeza con este término, pero yo he visto que hoy en día se ha impuesto el término libros perturbadores y no hay como que un prurito en hablar de ese término, porque bueno, de alguna manera son libros que están abrazando la sombra y molestan y perturban y desestabilizan y desestructuran, puede ser al adulto o al niño porque abordan temas de la sombra y tengo un ejemplo muy claro que podría ser como abonar un poquito más allá de lo que son los temas básicos de la sexualidad y la violencia porque esos son muy evidentes. Hay un libro en el que una niña siente que en público su madre la abraza y es gentil con ella y cuando están en lo íntimo la madre es nociva, incluso destructiva, incluso violenta. Entonces, hay algo allí que desestabiliza el esquema que todos tenemos en la cabeza es toda madre debe amar querer proteger a su hijo, pero ¿qué pasa cuando una madre siente envidia de su hija y es capaz de hacerle daño físico y psicológico? Pues, la madrastra de Blancanieves es nuevamente el ciclo de ese arquetipo que se repite en libros de esta naturaleza. Entonces, la sombra está empotrada en muchas manifestaciones, no solamente esas explícitas de la sexualidad, por ejemplo, hay un libro que se llama, un cuento que se llama Piel de Asno de Perro que habla acerca del incesto, pero muchos de los libros, sobre todo en narrativa juvenil, que han sido detonantes de furia, es porque ha habido un abuso sexual de un padre a una hija. Entonces, es como que de alguna manera hay más de la sombra de lo que nosotros creemos que es evidente y que a veces tratar de negarla o reconocerla es lo que hace que se active la censura y yo creo que eso ha pasado también porque el poder que tiene la censura de, digo, los libros de cambiar o de transformar el pensamiento de ir en contra de lo establecido, por eso en la Iglesia Católica, libros heréticos eran quemados porque te podían justamente llenar de ideas que iban a romper con el orden establecido. Entonces, claro, no sé si en el fondo el adulto no quiere que el niño sepa. a veces a veces yo me lo pregunto que hemos destruido el mundo y lo hemos convertido en un sitio muy hostil para vivir y quizás eso nos avergüence en parte pues una reflexión un poco más filosófica de por qué no nos gusta mostrar esa sombra en los libros para niños que como digo se puede mostrar de una manera muy gentil y no así explícita. Eso que dices ahorita que me gusta esa reflexión filosófica porque de alguna manera aquí al hablar de las formas de la censura también estamos entendiendo un poco las motivaciones quizás las motivaciones de muchas censuras no todas y quisiera que después habláramos un poco más acerca del cancel culture pero antes de entrar a eso quedarnos en esa idea un poco benévola de que la censura nace de un deseo de proteger la inocencia de los niños en ese orden de ideas el libro como dices tú se convierte como en ese objeto sagrado que es distanciado y diferenciado de los otros escenarios donde el niño vive en el mundo y que debería convertirse en ese remanso de fantasía de felicidad pero qué ocurre cuando los libros se agotan en ese sentido y ahí quiero que andemos un poquito en esto de la mediación lectora porque creo que de alguna manera volviendo a Perry Notleman y a lo que se hace un poco los libros por sí mismos tal vez no tienen el poder de dañar ni de ni de ni de beneficiar ocurre mucho en el terreno de la mediación porque aquí estamos hablando de literatura infantil y juvenil en este caso puntual en el caso de los adultos pues entendemos que hay una relación mucho más directa entre el libro y el lector pero en el caso de los niños generalmente está mediada por un lector que lee para el niño o aunque el niño ya lea en un ambiente donde hay un mediador lector en ese sentido los libros difíciles como tú los has llamado en otras ocasiones también o perturbadores palabra con la que ya me familiaricé hace años por tu trabajo y me encanta porque la perturbación no necesariamente denota algo maligno la perturbación simplemente denota sacarnos de nuestro lugar habitual y común de ver las cosas en ese sentido quisiera que habláramos un poquito de la responsabilidad de los mediadores y su impacto precisamente en el caso puntual que estamos hablando de la familia de las escuelas y de las bibliotecas donde un buen mediador de lectura con un buen libro en mano podría zanjar esa brecha que puede existir entre estos temas perturbadores y evitar así un poco la tan temida censura libros por ejemplo como el que mencionabas ahorita ahorita nos compartes el nombre de la madre con la hija en privado y en público libros que si llegaran a manos de la persona correcta se convertirían en ese como en ese espejo que le permite a la persona elaborar sobre una situación o ver el mundo a través es que aquí hemos evitado algo que de pronto para nosotros que vivimos en el mundo de los libros se nos hace como algo dado y es que la literatura nos permite ponernos en el lugar del otro independientemente de que el libro hable de una experiencia que hayamos vivido nos permite vivir en carne propia lo que nos están contando otros y tal vez la literatura es eso o sea buscar modos de empatizar sin necesariamente haber vivido pienso por ejemplo lo que decías ahorita y por eso hablo de los buenos libros y los buenos mediadores que nos dé tu opinión en toda esta polémica que de hecho fue a principios de este año finales del año pasado con la edición que iban a realizar de los libros de Roald Dahl de lavarlos de su lenguaje que de hecho yo crecí con los libros de Roald Dahl y no recuerdo haber quedado traumatizada ni haber leído ni una mala palabra pero sí situaciones que hoy en día bajo la lente de la corrección política no superan el miedo que tienen los padres de que haya un hijo irreverente o los maestros de que hay un niño que cuestione la autoridad entonces casi que hemos perdido la posibilidad de analizarnos a nosotros mismos o de permitirle al niño jugar con las leyes del mundo adulto y transgredirlo en la literatura no necesariamente fuera de la literatura entonces quería que nos habláramos un poco de eso es muy interesante el tema de la transgresión porque yo creo que la literatura le permite en la intimidad al lector transgredir y fíjate tú que en muchos libros para niños si te pones a ver existe el estereotipo bueno el arquetipo del huérfano porque los adultos tienen que no estar desaparecer para que el niño pueda desarrollarse con cierta libertad o si no la ridiculización como en el caso de Matilda de la señorita Tronchatoro pues para poder ridiculizar esa figura que es autoritaria que además es irracionalmente autoritaria bueno creo que en el caso de Roald Dahl y también antes también había pasado con el doctor Seuss son figuras emblemáticas de como en el mundo anglosajón porque también hay que separar las aguas en el mundo anglosajón la censura ha actuado de una manera muy distinta a como lo ha hecho en nuestro mundo hispano tenemos otros preconceptos y otros prejuicios algunos coinciden y otros no tanto pero por ejemplo en el mundo anglosajón el tema de reivindicar las minorías y sobre todo en sociedades que son un melting pot una mezcla de varios de varias culturas y de varios bueno migrantes que vienen allí entonces tú tienes al asiático al latino al negro al afrodescendiente que forman parte de toda una masa donde siempre ha estado impuesto el estereotipo del hombre blanco heterosexual patriarcal racialmente bueno caucásico con una religión predeterminada y esto ha sido un cuestionamiento no por ni siquiera por el artículo o por Perry no de mal mucho antes hay personas que han sacado estadísticas de cuántos libros en cuántos libros aparece un niño afrodescendiente o familias afro o mujeres afro con un tipo de actitud o de ropaje porque también esa es otra por ejemplo recuerdo que el de Dr. Seuss era porque aparecían dos negritos pues africanos porque era como una parodia ahorita no me acuerdo el libro vestidos como con traje de plantas como si estuviesen en una comunidad de origen y con unas trenzas como puestas en la parte de arriba o sea es decir como una ridiculización de lo que es el estereotipo del afro eso en la luz de estos días es impensable pero también van desplazándose toda una cantidad de fenómenos como el manejo del lenguaje y allí aparece una figura que ahora en la industria editorial tiene cierto protagonismo y es lo que se llama el lector sensitivo o sensitive reader recuerdo que se le hizo una entrevista a una persona que era de de este oficio hace poco y ella decía que ella sí defendía porque hay muchos estereotipos que afectan al lector verse retratado porque eres hijo de una familia afroamericana entonces te ves retratado como pata en el suelo o te ves retratado como una persona asiática con los estereotipos de los palitos chinos que lavas ropa el sumiso el esclavo entonces todo eso hay que limpiarlo posiblemente pueda tener eso algo que ver con lavar la literatura yo creo que Marina Colasanti se remontaba más a todas las versiones edulcoradas de los cuentos de hadas que se les ha limpiado de todo lo horroroso que lícitamente tienen y que es su gran atractivo pero estos sensitive readers están atacando el lenguaje también entonces sé que a Roald Dahl lo cancelaron o lo cambiaron porque eso también es como lo que hacían antes que era como las tachaduras antes a los libros se les permitía circular pero se tachaban y yo he visto libros antiguos que están tachados para que tú no leas eso que está allí bueno ahora se le cambió gordo y feo gordo me parece que se le puso por enorme entonces son matices del lenguaje que a lo mejor tratan de no ofender y de tanto no ofender a veces pierden hasta el sentido del humor y bueno no sé hasta qué punto también eso ya uno lo pueda condenar o más bien apalancar pues porque yo no sé hasta dónde vamos a llegar con esta estos lectores sensitivos y toda esta visión que de alguna forma si es una censura aunque digan que no volviendo a eso de los lectores sensitivos quizá eso para ya entrar en nuestra fase final de esta conversación Fanuel y es hablar de un tema que es muy importante hoy en día por lo caliente como dices tú porque es como casi un ataque furioso como dijiste hacia la literatura y es la cultura de la cancelación como bien dices hay que separar las aguas y lo que ocurre por ejemplo en Estados Unidos que es básicamente la campaña a la que esta semana Nido de Libros ha querido adherirse Band Books Week que de hecho es una campaña digamos que nace de la ALA de la Asociación de Bibliotecas Norteamericanas que desde hace muchos años viene recopilando una estadística de cuáles son los libros censurados e incluso prohibidos en escuelas y bibliotecas en los Estados Unidos si bien esto es en los Estados Unidos y no necesariamente es un fenómeno que se replica en Latinoamérica o en otras partes del mundo si es un termómetro de lo que ocurre a nivel de cultura de la cancelación que hoy en día precisamente por la tecnología y por las redes nos enteramos mucho más de estas cosas de fenómenos como el que describiste de J.K. Rowling que ocurre que el autor es cancelado por algo que ocurre no en el libro sino fuera del libro es decir es algo ya como quien dice de la vida privada del autor que hoy en día ya no es viva de privada porque ya hoy en día debido a las redes sociales la vida privada del autor casi que se vuelve pública sobre todo en figuras mediáticas como lo es ella entonces esta cultura de la cancelación nos hace poner un poquito en entredicho los límites de la censura si bien alguna censura puede salir de este deseo protector de preservar la infancia del niño que estemos de acuerdo o no en el caso de la cultura de la cancelación que ocurre hoy en día pareciera obedecer más a temas políticos decía precisamente cada año la ALA escoge una campaña con la que hacer visibles los libros prohibidos y es increíble por ejemplo encontrar que en los últimos 10 a 15 años son casi los mismos libros los que se repiten en la lista de los más censurados ocurre por ejemplo también que entre el 2021 y el 2022 la cifra se multiplicó por 10 básicamente la cantidad de libros censurados ocurre también un fenómeno que ellos te escriben de que hasta hace unos años o décadas la censura ocurría mucho más a puerta cerrada es decir había un padre de familia un maestro un bibliotecario que hacía recibía una queja se elevaba al consejo estudiantil y privadamente el colegio decidía si retiraba o no el libro hoy en día todo esto ocurre en los titulares en las redes sociales es decir y quienes están generando la mayor campaña aquí alguien que está en el chat nos lo ha mencionado precisamente dice que en Miami de hecho la Florida es uno de los estados donde el año pasado y en el año actual han ocurrido la mayor parte de las prohibiciones y censuras a los libros obedece más a figuras públicas o oficiales electos o personas que ostentan cargos de poder que a través de la cancelación en la literatura están generando como una especie de adoctrinamiento o de campañas políticas yo quisiera Fanoel no sé ver cómo de alguna manera esto se traduce en nuestro lado del mar en nuestro en la parte sur de este hemisferio donde de pronto no ocurren las cosas como en los Estados Unidos pero cómo tú que trabajas con tantas escuelas con tantas instituciones con que viajas por el mundo esta cultura de la cancelación cómo se vive hoy en día bueno quizás voy a hacer aquí metafórico porque no quiero directamente como nombrar instituciones y eso pero recuerdo que también en el mundo de la misma literatura y bueno Foucault por ejemplo fue acusado de pederasta muchos años después de un por un amigo personal Sorman que guardó silencio por muchos años entonces ¿por qué muchos años después 20 30 años después dice una acusación de esta naturaleza? Entonces ¿qué es lo que pasa con la cultura de la cancelación? que es volátil primero se viraliza inmediatamente hay como un grupo de activistas que están buscando cualquier evento donde pueda estar una persona y se dijo que las personas de raza son altas eso no entonces enseguida lo ponen en redes y nada y las personas sin conocer sin haber estado simplemente por un comentario enseguida empiezan a replicar todos estos datos y así han desacreditado a muchas personas que realmente no tienen por qué ser desacreditadas por ejemplo todavía hay un caso muy sonado con este cineasta super Woody Allen que si realmente abusó no sexualmente de su hija y porque muchos años después también lo dice en complicidad con la madre entonces que si pasó que no pasó y de ahí lo sacaron del circuito creativo pues realmente eso puede destruir la vida de una persona yo creo que es terrible la cultura de la cancelación pasa que muchas veces en algunas comunidades que si son vamos a decir sólidas en cuanto a que tienen grupos de colegios importantes pueden cancelarte en todo un territorio extenso un libro determinado recuerdo que hace poco tiempo un libro hasta yo diría que medio divertido inocentón que se llama Mate Mágicas en donde un personaje tiene que liberar o por error libera a unos seres de un libro porque justamente eso es lo que plantea lo natural en un libro de tensión la lucha entre el bien y el mal y si no se liberan estos seres que vienen de bueno de distintas partes del oscuro y tal y que se yo como ocurre en muchos libros siempre el mal tiene unas connotaciones de oscuridad o tiene una connotación de un ser horrible que no que no es incluso en las mitologías de distintas culturas entonces claro a partir de allí parece que una persona no parece sino una persona lo leyó y vio en ese pedacito de ese libro en una imagen que parecía como un ser saliendo de allí que era un libro que incitaba a la demonología así específicamente lo dijo y se prendió un escándalo impresionante por un libro que realmente tuvo toda su vida en el catálogo 20 años 10 años 15 no sé cuánto y que nunca hizo saltar esos resortes entonces bueno de acuerdo al cristal con que se mire muchas cosas podrían ser pecaminosas pueden ser criticables destructivas o no apropiadas para niños creo que en el fondo sigue habiendo todo este deseo de proteger a la infancia pero hay un componente más que yo creo que sí caracteriza los tiempos modernos y es las posiciones extremas y los fanatismos y lo estamos viendo en todo en la política las aguas que se dividen las sociedades polarizadas los extremos derechos los extremos izquierda eso ha llevado a guerras ahorita levantamientos de todo tipo entonces sí creo que hay una tendencia al fanatismo y yo pues no sé si esto sea conveniente decirlo porque a veces podría podría pensarse que uno como que está del lado de un sector pero cuando uno es editor te das cuenta de que tienes que cuidar ese libro que produces porque la reacción es tan feroz por parte de una madre o de un rector o de una escuela que son los que tienen realmente mucho poder para decidir que leen o no pueden leer los niños en sus escuelas que tienes que cuidarte de muchas cosas de temas tienes que ser a veces como metafórico o no tocarlo o pedir al autor que mejor quite ese personaje cosas que a veces son los entretelones del desafío de no renunciar y no traicionar tus vamos a decir tus convicciones literarias específicamente cuando estás produciendo libros para niños porque si hay una censura en todos el circuito porque el circuito es desde el autor que se autocensura del editor que censura el autor y al ilustrador porque a veces le dices no le pongas un filo a esta espada no pongas este personaje con minifalda pero entonces después viene la escuela que censura el libro y entonces esa es una cadena que pareciera tener muchos actores y es como una papa caliente que muchos pues no saben a quién endilgársela pero en todo caso pues no sé si pensar y repensar de ese artículo de Puri Nodeman de hace muchos años su primera versión en que de alguna manera los niños deberían estar en la capacidad de leer cualquier cosa sin ningún tipo de censura eso también otra posición extrema y yo sí he escuchado padres que dicen yo no les censuro nada a mis hijos yo los dejo porque sabiendo realmente cómo es la sombra es que tú puedes ser mejor persona me gusta eso que dice Fanuel porque además creo que una de las de los peligros si tuviéramos que realmente ser críticos con respecto a la censura a pesar de que de que algunas personas pueden considerar que en algunos escenarios ella se justifica por proteger algunos intereses o algunas ideas comunitarias lo cierto es que uno de los peligros de la censura es tapar tapar temas que podrían ser conversados a través de la literatura y es casi como que sacar a los niños de la ecuación sacar a los niños de ese círculo de conversación en temas que de alguna manera igual les van a llegar y es un poco esa defensa que hace Noderman y que yo de alguna manera también comparto como dices tú de hay cosas que si no se hablan si no sabemos que la sombra existe nuestra visión del mundo casi que está mutilada de alguna manera yo quisiera despedirnos Fanuel primero dándote las gracias pero no te voy a dejar ir sin que nos des por favor una recomendación de cuáles según tú de tantas literaturas que conoces pero déjanos con unos cuantos ejemplos de esos libros perturbadores que a consideración tuya no deberían ser censurados por los padres por los mediadores en general los docentes los bibliotecarios por los libreros los libreros también hacemos censura a veces no somos tan conscientes de ello y de alguna manera también los editores los distribuidores los libreros terminamos de alguna manera a veces influidos sin darnos cuenta por nuestros propios agendas por así decirlo y quisiera que nos dejaras como con una lista de unos cuantos libros que a tu modo de ver aunque sean perturbadores tabú todos los nombres que les hemos puesto durante esta conversación no son imprescindibles dentro de realmente un itinerario lector que también hable de la sombra bueno a mí me gusta mucho un libro que se llama Yul que realmente es un libro muy perturbador porque es un libro que habla acerca de algo así como la mutilación metafórica que siente una persona cuando es despreciada por los otros ese libro me parece valioso y ha dado mucho kilometraje de 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 respuestas lectoras toda Lidia Bojunga Nunes bueno no todas pero muchos de los libros de Lidia Bojunga como El Abrazo La Casa de la Madrina el mismo libro de La Cuerda Floja son libros estremecedores y que realmente te dejan resonando por mucho tiempo esa capacidad para para ver el mundo desde también desde una infancia que sufre porque hay libros que muestran también esa infancia que que sufre y que de alguna manera también a veces son como los invisibles en muchos dramas por ejemplo en la migración siempre se entrevista a la madre al padre al coyote pero el niño es el que menos y en tema de migración hay muchos libros interesantes por ejemplo hay uno que se llama La Noche Más Noche de Sergio Andricaín que es un libro que me parece noble y potente porque logra entrar en un sentimiento indescriptible y eso también a veces es parte de la sombra cuando tú a un sentimiento que es lícito tenerlo no lo puedes describir pero no es un sentimiento de amor precisamente bueno hay libros como Sirena y Punto también que está recién publicado bueno el año pasado antepasado por la gente de ¿cómo se llama? de Libros del Naranjo en México que también es un buen libro para hablar acerca del deseo lícito de un niño de sentir que puede jugar o hacer cosas o vestirse no de acuerdo a su rol porque ese también es otro gran temazo en la literatura este juvenil digo infantil bueno juvenil más también hay más temas pues no sé ahorita sí que me acuerde de libros a mí me gusta mucho uno que está publicado aquí por Babel que siempre lo recomiendo que se llama Matador ese libro es duro pero es hermoso al mismo tiempo entonces bueno más o menos allí te dejo esa lista como unos seis libros que puedan ser interesantes para explorar un poco el tema de la sombra hay más por supuesto pero pues el tiempo nos limita para seguir pensando no aquí estoy escribiendo en el chat para las personas que quieran ver luego los nombres de los libros que nos recomendaste también obviamente recordarles que está el libro de Fanuel disponible para descarga digital en la Universidad de Castilla La Mancha y Fanuel lo más importante creo yo que es que aquí solamente hemos tocado como un pequeño la superficie de un tema mucho más profundo que de hecho es tan antiguo como la existencia misma de los libros la censura así como ha habido producción literaria ha habido censura desde sus inicios y aquí nos podríamos quedar eternidades yo creo que lo importante de este espacio no es tanto resolver resolver el problema sino hablarlo ponerlo en evidencia quizás muchos de los que nos escuchan es primera vez que oyen hablar de la censura no saben que existe pero sí existe y sí determina muchas de las de las dinámicas del mercado editorial de hecho hoy en día es una una fuerte fuerza de tensión sobre el mercado editorial ya Fanuel nos lo ha hecho ver desde la experiencia del editor lo vemos los libreros los promotores de lectura y bueno hablar de ello Fanuel y agradecerte muchísimo por este espacio por este tiempo que nos hayas abierto un cupo en tu en tu ocupadísima y llena agenda de verdad que muchas gracias gracias a ti espero que sigamos trazando caminos para pensar sobre los libros para niños que así sea hasta una próxima y gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos